mucha gasolina la que tengo hoy encima de la mesa y es que me dispongo a desvelaros los secretos para qué y para quién es cada una de las zapatillas que tengo aquí que si todas ellas con su famosísima ya placa de carbono y en este caso con también componentes distintos cada una destinada a un tipo de carrera a un tipo de uso y también a un tipo de corredor como los que estáis mirando este vídeo así que no me lío más y vamos a empezar con la primera de ellas han sido probablemente las más esperadas por los japoneses pero ASICS finalmente se ha decidido y te lanza estas nuevas ASICS MetaRacer la zapatilla la primera de ASICS con placa de carbono y también nos decimos la más tradicional la más conservadora de todas las que tiene el mercado del carbono actualmente zapatilla que en cuanto a pesos las hemos medido todas todas ellas en la misma talla en talla 11 us en este caso estamos hablando de 223 gramos 9 milímetros de drop y como podéis ver perfiles algo más bajos nada que ver con el carbono o las zapatillas de ese estilo que estamos viendo últimamente con perfiles altos y como las que veréis a continuación en este caso estas MetaRacer zapatilla en este caso de mayor sensación de terreno una zapatilla hecha y derecha para el día de la competición no creemos que ni mucho menos vaya a ser una zapatilla de entrenamiento en este caso estas MetaRacer una zapatilla hecha o en este caso fabricada con la construcción ellos le llaman la tecnología Guide Soul que incida mucho a esa entrada con la zona media porque pues por como podéis ver fijaros este el rol que se le llama esta facilidad de transición desde la zona media hasta la zona de puntera con un rocker tremendamente pronunciado y al final de ello gracias también evidentemente a la placa de carbono que en este caso la tenemos dispersa desde esta zona de aquí hasta esta zona media y es que si flexamos fijaros que esta zapatilla sí que lo permite y veréis que en otros modelos que más adelante os enseñaremos este gesto es prácticamente imposible y es que la placa termina en esta zona de aquí con lo cual ASICS no le da una placa de carbono a toda la media suela sino en el punto estratégico para favorecer mediante este Guide Soul esta geometría esta forma de balancín de la zapatilla facilitar en esta transición una zapatilla con la que vas a notar mayor sensación de terreno ya no sólo por los perfiles sino también como podéis ver por la geometría de toda la zapatilla por lo general en cuanto a upper fíjate poca estructura nada prácticamente un puntito de acolchado en la zona del talón mesh hidrofóbico para intentar repeler un poco el exceso de agua así que si nos llueve evidentemente cogerá agua pero tendrá esa facilidad de expulsarla a la vez una única capa se nos puede ver el calcetín por dentro y al final de ello estamos ante una zapatilla muy destinada a la propia competición al entrenamiento no queremos que sea como hemos dicho porque la amortiguación probablemente no es lo que más llama la atención de esta zapatilla de la marca japonesa con la que ASICS arranca en esa carrera por el carbono New Balance te propone una zapatilla con carbono pero en este caso sí que es más adaptable al entrenamiento ojo con eso no quiero decir que sea una zapatilla para todo el mundo esta zapatilla estas New Balance Fuerzel TC son unas zapatillas sí con carbono en este caso perfiles altos pero que gracias a distintos elementos son unas zapatillas que nos pueden funcionar también porque no para el entrenamiento 10 milímetros de drop y también en talla 45 estamos hablando de 280 gramos por lo tanto hoy os avanzamos que es la más pesada de todas las que tengo en la mesa en este caso Fuerzel mucha capacidad de rebote sensación de amortiguación tremenda de estas sensaciones que incluso como das un paso de más en cada zancada y en este caso una zapatilla que nosotros creemos que sí que está orientada a la larga distancia tanto incluso para algunos creemos que puede ser una zapatilla de entrenamiento semanal pero eso sí a ritmos moderados por debajo de 420 415 y por debajo sin problema aunque ese pequeño sobrepeso puede que le pase un puntito de factura pero por qué viene este subida de peso pues bien básicamente porque new balance a pesar de llamarle 3 tc de training and competition ha querido orientar una zapatilla de competición con algunos elementos puntuales para hacerlas algo más durables algo más duraderas corredores de peso ligero peso medio incluso alguno que esté en torno a los 80 kilos que esté buscando una zapatilla con carbono pero algo más seguro van a encontrar esta zapatilla primero porque collar más reforzado incluso con un acolchado que a nosotros nos ha gustado mucho la sensación que transmiten pero fijaros lengüeta muy mínima adaptada de lo más racing algunos dicen que se mueven a nosotros de momento no nos ha causado ningún problema ese posible movimiento lateral y una suela que podéis ver en la zona en color azul en este caso con lo que ellos llaman blonde rubber más duro incluso algunos también dicen que le va a dar un puntito de sobrepeso a la zapatilla y la parte trasera totalmente descubierto fijaros que el fuerza ley en este caso es muy muy blando y aquí tenemos una capa de caucho mucho más duro para como bien decíamos asegurar más durabilidad el extra está de amortiguación es probablemente lo que nos va a dar un puntito de mayor sensaciones de amortiguación más comodidad y más confort en las largas distancias zapatillas o si orientada a toda esa gente que pise principalmente con la zona media zona delantera y es que este saliente lateral que podéis ver aquí perfectamente marcado es el que nos va a dar un puntito de mayor estabilidad en este caso la placa de carbono que se disipa desde el talón hacia la puntera y que fijaros que no nos permite flexar como veíamos en el antiguo modelo de fijaros aquí lo tenéis con estas fue el 13 de la marca americana y nosotros creemos que es una zapatilla como bien decíamos de entrenamiento competición algunos corredores la podrán utilizar únicamente para competir y otros algo más preparados la podrán utilizar tanto para entrenar como también evidentemente para el día clave esta probablemente no hace falta ni que os las presente y es que muchos las habréis visto por internet en nuestra página web o porque no algunos más privilegiados las habréis adquirido estas nuevas nike alfa fly next percent que son las zapatillas que vienen a dar un puñetazo sobre la mesa y es que a nivel tecnológico pocas veces hemos visto algo como esto que tenemos aquí delante zapatilla de 9 milímetros de drop zapatilla que en cuanto a peso estamos hablando de 256 gramos y fijaros que probablemente es la que tiene los perfiles más altos con esos 39 milímetros y medio aproximadamente en la parte trasera la placa de carbono que aquí si fijaros imposible de flexar no permite hacerlo además como habéis podido ver en las new balance aún podríamos conseguir flexar un poco aquí es prácticamente imposible combinando la placa de carbono tenemos el zoom x muy amable al impacto incluso para andar yo me lo pondría sin parar aunque evidentemente esta zapatilla no está hecha para andar y además de ello estos airpods en la zona de los metatarsos que es lo que a más le uno le llama la atención y la placa de carbono que en este caso sí que es visible probablemente o creemos que es el único modelo en la cual podemos incluso toquetear la es jugar con esta placa de carbono zapatilla ya hecha para ese ambiente de competición si quieres tirar largo para un maratón pero además de ello muy rápido tenemos que esta es la zapatilla de las que tenemos aquí probablemente la más indicada para ello para algunos un puntito inestable ya que estos perfiles tan altos puede llegar y además combinado con esa amortiguación demasiado blanda en algunos casos pueda llegar a inestabilizar a más de algún corredor en propia en probables giros laterales o zonas donde haya muchas curvas en este caso nuevo a ver con este atomi atom nit que curioso realmente curioso sí que es de los que coge agua no es hidrofóbico en este caso le cuesta expulsar un puntito más el agua y una suela que en este caso tendrá que proteger muy bien la zona de los airpods si no quiere que nike reciba muchas devoluciones a nivel de que se me ha petado las cámaras de aire pues bien esta suela de aquí le han dado más caucho le han dado más durabilidad precisamente para ello zapatilla ya para todos esos corredores yo te diría de peso ligero y algún peso medio que estén buscando sobre todo mucha entrada con la zona de los metatarsos como bien decía estas alfa fly son unas zapatillas que en este caso están pensadas para ese ambiente más de competición para la larga para la larga distancia y además de ello quieren sacar más beneficio de rebote con estos airpods y es que cuando te las pones incluso por parado da la sensación de que estás prácticamente como saltando es una sensación muy distinta a lo habitual la que transmiten estos nuevos elementos de esta nueva zapatilla de nike que viene a cambiar las normas del running la marca francesa ocaoneone fue probablemente la que discutió el trono del carbono durante el pasado año a nike y en este caso lo hizo con esta zapatilla que aún sigue en el pie del caño se trata de estas ocaoneone carbon x zapatilla eso sí un puntito más pesada pero también probablemente la más estable de todas ellas una zapatilla que incluso si entras con la zona del talón pueda protegerte lo suficiente ya que gracias a esta geometría lo que ellos le llaman el meta rocker lo que permite es una entrada más variable en cuanto a técnica de pisada se refiere zapatilla de 5 milímetros de drop y en cuanto a peso estamos hablando de 285 gramos perfiles altos también y en este caso tenemos el pro fly x pro fly x que únicamente hasta el momento lo vemos en este modelo dentro de la marca y una placa de carbono que atraviesa toda esta media sola fíjate que la placa de carbono cuesta también es bastante rígida en este caso no tan flexible como pudimos ver en este caso en las new balance y en este caso porque todo tiene un sentido y juntamente con el meta rocker al final lo que busca en esta combinación es facilitar esta zapatilla para larga distancia yo te diría que si eres un corredor que esté buscando la zapatilla para entrenar y competir no sólo en larga distancia en 42 kilómetros por ejemplo sino también en distancias algo más largas porque no una ultra maratón esta es probablemente la zapatilla puntito ojo puntito de acolchados en la zona trasera upper un mesh bastante abierto en este caso crea bastantes arrugas en la zona delantera tirador trasero que únicamente juntamente con nike es la única zapatilla que lo trae en este caso y suela totalmente descubierto como bien decía más conocida por el entrenamiento incluso rodador porque se ha abierto al público a mucha gente esta zapatilla y probablemente no tan estricta a la competición en sí estas carbon x zapatilla para rodar tremendamente largo para corredores yo te diría de peso medio y también ojo algún peso elevado que quiera disfrutar del carbono pero eso sí con más comodidad y si en okaoneone buscas una zapatilla algo más ligera y también porque no algo más rápida tienes estas okaoneone carbon rocket zapatilla que eso sí baja de drop un milímetro de drop atención es la más con el drop más bajo de todas las que tengo aquí pero sí probablemente la más enfocada a la corta distancia mayor sensación de terreno técnica imprescindible para hacerte con ellas un puntito de protección y una zapatilla que en talla 11 us estamos hablando de 245 gramos fijaros la placa de carbono que en este caso sí que permite flexar un poco más y en este caso una zapatilla como bien decíamos de sensaciones una zapatilla para correr en un 10k alguna la utilizará para medio maratón pero no es ni mucho menos la zapatilla más orientada para el 42 kilómetros por ejemplo en este caso estas carbon rocket que te dan una opción más dentro de la marca francesa con placas de carbono menuda colección la que te hemos traído hoy y es que tienes que tener muy claro si realmente vas a sacar beneficio a las placas de carbono estas zapatillas por lo general como hemos dicho se orientan a gente rápida gente técnica que ya tienen un cierto baja un cierto bagaje en esto del running en este caso cinco opciones distintas entre todas ellas con distintos elementos componentes que las hacen más amables o en este caso más estrictas para el día de y la hora h y en este caso como bien decía que también depende mucho del peso que estés buscando de qué distancias quieras utilizar incluso también porque no en cuanto a ritmos nosotros como siempre tenéis la review y el vídeo aquí en nuestro canal youtube y como siempre te animamos a seguirnos también en nuestra página web donde tienes los pros y los contras de cada una de ellas individualmente y en este caso hoy te las hemos puesto cara a cara para que sepas o tengas más información de cada una de ellas hasta la próxima amigos